¿Qué onda mi raza? Ya estamos listos aquí en Houston, Texas Somos Unidos Latino Entertainment Vamos a ver como se pone esa raza de aquí de Houston, Texas Y tenemos también Alguien especial esta noche Nadie sabe, nadie sabe Pero es una sorpresa Que les vamos a traer, que se venga Desde Monterrey DJ Otto Desde Monterrey Aquí andamos Rosita, aquí andamos Nos lo pueden perder, ahí lo van a chiquear Esta noche, DJ Otto Somos Unidos Latino Entertainment Houston, Texas Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete ¡Panquito compa! 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 Gracias por ver el video